Y es que la violencia contra las mujeres trans aquí en nuestro país es una realidad, usted lo sabe, no la podemos ocultar. México es el segundo, el segundo país con más agresiones contra ellas. ¿Qué está sucediendo? Una herramienta les permitirá identificar si sufren algún tipo de violencia y qué hacer. Y aquí se lo vamos a presentar. Con siete asesinatos cometidos este 2024 contra personas de la comunidad LGBTIQ+, México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por diversidad de género. Ivonne, trabajadora sexual en Veracruz, fue asesinada en una cuartería local. Gaby Ortiz, estilista profesional de Ixmiquilpan Hidalgo, fue localizada sin vida en un camino rural, previamente había recibido amenazas. En Jalisco fue localizado el cuerpo de una persona trans, se desconoce su identidad. Miriam Noemí Ríos, comisionada de Movimiento Ciudadano en Michoacán, asesinada mientras estaba en su puesto donde vendía ropa. Miriam buscaba ser regidora en su localidad. Samantha Fonseca, asesinada a disparos tras una visita en el reclusorio sur, era aspirante al Senado por Morena. Las personas trans no están solas en su exigencia de acceso a derechos. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México creó el Transviolentómetro para identificar los niveles de violencia que enfrenta a esta población. El Transviolentómetro reconoce 24 grados de violencia e inicia con negar su identidad. La escala continúa con bromas y burlas transfóbicas, ignorarles, descalificarles, intimidarles o el rechazo dentro de su núcleo familiar. El 34.5% de solicitudes de apoyo de población trans es justamente por problemas familiares. Casos recientes como el de la diputada Salma Luevano y la influencer Paola Suárez se posicionan en los niveles más altos del Transviolentómetro. Desde hace años me han estado señalando por mi identidad, pero hoy más que nunca me están amenazando de muerte. A ti, Paolita Suárez, te digo, hermana, que no estás sola ni estarás nunca más sola. En esta escala, el punto más alto es el transfeminicidio. Si eres parte de la comunidad LGBTIQ+, y sufres discriminación o agresión, comunícate a la Línea Nacional Diversidad Segura. Para Imagen, Brenda Salas.